Continuando en barrio Punta Mogotes, a pasos de la costa y en excelente entorno residencial, casa de 137 metros cuadrados cubiertos aproximados sobre lote de 340 metros. La misma está emplazada en una planta con amplio jardín al frente, amplio living comedor con hogar con sus ambientes individualizados de comedor y living. Cómoda cocina con lavadero y salida a patio interno, el cual se comunica por pasillo al fondo de la casa y quincho semicubierto con parrilla. Además, toalete de recepción con ducha, 3 dormitorios y baño completo compartimentado. Garage cubierto amplio con espacio de guardado y lugar para un auto. Su jardín al frente tiene una amplia trotadora, muy buena ubicación, a pocas cuadras de la playa, su valor 150.000 dólares. Posibilidad de tomar en parte de pago departamento más pequeño y diferencia en efectivo.